No te bañas jamás, te pones la ropa. ¿Qué es lo que pasa, Panchito? No te pones la carpeta jamás ahí. ¿Cómo es el matrimonio? No te pones el corte. ¿Cómo es así? No, pues lo quiero, mamá. El baño viene en el baño, está en bocado ahí. El baño ahí se mete a bañarse. Ahí te nota ahí. No te bañas. Esa noche. Ahora me van a ir a gusto, ahora. Ah, pues váyate, porque nada más de rato va a estar allá. Tú te escuches a la mañana. Y de regreso a la ciudad. A las siete te escuches, a las ocho. La mañana te escuches. Yo, yo, ¿a qué estaba? Ni mía. No me hiciste nada. Yo estaba viendo yo el carrito de los tacates. Y después me fuiste el vaso de café aquí. Yo te miré y le dije, no me hiciste nada. No veas que no. Yo te digo, cada vez voy a salir y yo te digo, ¿por qué voy? Tú nunca me dices nada. Tú te rojas. O los muros te sales. Ah, tú no lo has dicho. Te perdimos vos, tú no lo has dicho. Bueno, me dijeron una señora que vino, venía de allá, está Pancho, dice. Pero protección. Oye, yo, cuando estaba allá, venían aquí conmigo. Pronto moriré. Allá está Pancho comiendo gusto. Y le hicieron a mí. Las mujeres venían de allá. Ah, ya no le dieron. Ah, ya pues. Yo ni sabía, era el lunes, pues. Iba. Son de tontes. Yo no creo que sea necesario. Yo le dije, a ver. Y veo, hay gente, si hay. Ay, señora. Si así usted lo ve. No te gustó, ¿no? Señora beba, ¿cómo huele usted? ¿Huele bonito usted? ¿Se bañó o no? No, no, no. Ay, no, señor. Se va a bañar mañana, Pancho. Se va a bañar. No le decía, no baña. ¿Cómo podría, mi amigo? No va a saber yo. Mira, ahí está la pella. La pella aquí, el calcio. Ponen ropa nomás. Es que está bien, Diego. Voy a quitar este, voy a poner otro. ¿Y qué? Se baña para este, que vale. Aquí lo pongo, aquí, el jabón. Se baña ahí el chorro, ahí el traguí. Ahí, ese. ¿Eh? Paño, ¿qué? Paño, ¿qué? Porque no te ronja. Porque no brilla. Porque te ronja pierde. ¿Qué? Porque no brilla, porque te ronja. Por favor, mina. Apúrese. Se va a bañar, ¿no, Pancho? ¿Eh? Ya se va a bañar. Ya se va a bañar, dice. Todo, todo. Baña. Oye, 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 la cabeza. El jabón. ¿Eh? ¿Cuál? Ahí está. Las hormigas. Las hormigas. Es que es pipe, aquí. Las hormigas suben. Ahora está colgando todas las cobijas. Ay, Panchito. Que se bañen mañana, doña beba. ¿Eh? Métalo al baño. Mañana. A ver, vamos a ir al baño mañana. Vamos a ver. ¿Eh? Ocá va a poder, las manos, patrán, para quitarle la ropa. ¿Qué va? Bueno, no todo el día. Yo pongo agua, aquí, yo. Agua, que para escistar el frío el agua. En el bote. Pongo agua y... Meuda, meuda de hecho. suele el agua fría hay tres ropas en el bote ahí está tres ropas en el bote es difícil que se vuelva a presentar ay don pancho no se aguanta no no le gusta que vea nada pobrecito panchito no se enoje bañase mientras que se bañe bueno este huele muy bonito allí ay don abeba no se aguanta no le gusta no le gusta no le gusta ay panchito bañase mañana bueno aquí la gente venden de día a comer a pancho allá a las mujeres no se te nota ay madre digo pancho vea como huele bonito ella huele bonito se bañó se bañó ahora doña beba mañana se baña doña beba va a decir si no se bañó me dice me dice si no se baña mañana me dice mañana mira que se baña ya bueno jabón jabón se nota aquí mira cuidado doña beba la cabeza aquí se nota mira no no huele nada el jabón se nota huele doña beba huelela huelela yo mira no huele nada si huele huele bonito el jabón este esta en las manos y en la llave este jabón eh huele 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 jabón este ya huele huele para enterarte del contenido del testamento así que te dirás que te sentiste mejor huele esa que la cabeza no va a la plata hay un chorrazo aquí ay compañero ese jabón mira este jabón mira para que se bañe el pancho, para que huela, bonito como huele doña beba, a ver como huele la botellita huele bonito ese ah el champú, con ese se baña con ese lo bañaba yo, que no se acuerda el mismo detalle debemos omitir ah, champú me gustó se nota bien huele bonito la que es larga la que es larga no te bañas no, allá en la ventana el champú que no está bien el piso, está mojado allí, el baño no es momento de mentir ya tienes días, no te bañas la que está, no te bañas no me opuse al patrimonio de mi hijo me vayan a bañar ustedes con eso con eso ah, ahí le cae la jeta la jeta el horrible accidente en que ambos perdieron la vida ah, algo para eso ya mañana se va a bañar mañana se va a bañar mañana se va a bañar está bueno se va a bañar mañana, que baño se va a poner para allá se va a bañar mañana mañana está arroba mi hijo para nada anda echándole ese aquí no te bañas más te pones la tapeta allí no sé andale, bañarse mañana porque no estoy rezongando doña beba bueno mañana se va a bañar bueno y esa doña beba bueno ahí quedó la historia de doña beba ah